Y el producto va tomando forma a medida que dejas que madure, y no solo madura con tu idea, sino que es como que vos tenés una idea, recogés si querés información, la ponés en el mercado y el mismo mercado te va diciendo que necesitas más de esto, menos de esto. Armar un producto lleva tiempo, lleva muchos recursos, a todo, a nivel humano, a nivel capital, a nivel energía. El producto involucra muchísimas áreas, involucra comunicación, experiencia de usuario, mucho negocio. Ahí es cuando sistemáticamente vas comprendiendo cómo manejar una empresa si querés que son 2, 5, 10, es diferente a manejar una empresa que tiene más de sin empleado. En ProductHackers hacemos crecer negocios con nuestra metodología basada en datos y experimentación. Y en nuestro podcast te traemos las mejores historias de crecimiento. La nave ya está lista, así que despegamos. Bienvenidos al podcast de Growth de ProductHackers. Soy Lucas Francés y hoy tengo conmigo como invitado a Julián Drout. Con más de 21 años de experiencia en el mundo del marketing digital, Julián ha cofundado tres empresas. En Blue, una plataforma de marketing cloud con más de 10.000 clientes en 20 países. Leaf, un SaaS para medir la reducción de carbono. Y ahora Squad Ventures, un fondo de inversión para Latinoamérica. ¿Qué tal estás, Julián? Un placer tenerte con nosotros. Lucas, muchas gracias al revés. Muchas gracias por recibirme. Ojalá salga bien esto. Muchas cosas para compartir a ver si la podemos... Va a salir genial, ya verás. Yo creo que aquí podemos sacar oro en términos de producto. ¿Y qué te parece si nos cuentas, empiezas contándonos un poco qué es en Blue? Y sobre todo, ¿qué habéis hecho diferente en el marketing cloud para llegar a tener 10.000 clientes y estar en 20 países? Dale. Bueno, a ver, long story short, ¿no? O sea, tratamos de simplificar una historia de que tiene ya 15, 20 años. O sea, es una historia bastante larga que arrancó tiempo atrás cuando teníamos menos canas. A ver, en Blue arranca como un producto en la nube. O sea, el famoso SaaS. Cuando el término SaaS ni siquiera estaba tan de moda hoy en día. Cualquier producto o internet es todo SaaS. El mundo es SaaS, ¿está? Y todo va por esa línea. Entonces, nosotros, digamos, tuvimos que recorrer ese camino, aprender y llevarlo. O sea, ¿y cómo arranca todo eso? Arranca de una compañía que manejaba mucha tecnología, manejaba muchos clientes del lado de marketing, conversación, comunicación, que también tiene que ver con todo el perfil de la gente que entiendo que está escuchando este podcast. O sea, encontramos una oportunidad en un cliente y la verdad que la realidad del negocio fue escuchar mucho a un cliente, después ver en ese cliente que la necesidad que tenía puntual, la necesidad inicialmente tenía que ver con hacer mail de escala. El famoso, si querés, el mass mailing. Ese producto que arrancó 15 años atrás haciendo mass mailing hoy en día es una plataforma de customer engagement. O sea, significa que arrancó siendo una necesidad de mail alcance, mail, o sea, un canal alcance, si querés, a nivel rich. Después, hoy en día, cómo fue madurando 15 años más. Es una plataforma que va, por supuesto, sigue con el mail, sigue con el alcance, pero también se transformó en omnicanal. Significa que vamos por WhatsApp, banner, SMS y por cualquier canal digital que se te ocurra. Muchísima trazabilidad y también de algo que arrancó siendo necesidad de alcance, principalmente para marketing o para hacer growth, llamémoslo. Hoy en día también se usa a nivel transaccional para hacer seguimiento de paquetes, para enviar una factura. O sea, significa que el canal, el vehículo es el mismo, pero la forma de usarlo ha cambiado, ha madurado un montonazo. Entonces, lo que empezó siendo necesidad de un cliente, la tomamos, era un cliente offline, llamémoslo. Lo subimos a la nube, empezamos a encontrar necesidades similares. Y, bueno, es la historia, si querés, de seguir con un hunch, con una idea y empezar a escuchar mucho lo que precisaban, probarla, animarse. Y 15 años más tarde es una empresa que ha crecido bastante. Arrancó en Argentina también, o sea, te cuento, Lucas, cómo fue la historia. Y rápidamente empezamos a crecer por Latinoamérica y hoy en día tenemos una presencia global importante. Suena a una experiencia total. ¿Y cómo fue ese go to market? O sea, vosotros os encontráis a un cliente que, como dices, fue offline, ¿no? Y te encuentras esa necesidad que suele ser como cuando das con la bombilla y sabes que una idea puede funcionar, ¿no? Porque solucionas un problema. Cuando os dais cuenta de que podéis desarrollar eso, ¿empezáis a hacerlo a escala? Es decir, ¿empezáis a escribir a otra gente? ¿Utilizáis vuestra propia plataforma para vender? ¿Cómo hacéis ese go to market en, me imagino, principalmente en Argentina? Claro, ahora, aparte que el go to market, si querés, solo growth hoy es diferente de growth hace 15 años atrás. Es más, te digo que armamos una plataforma justamente para empezar a resolver ese pain. Bien, ¿cómo arrancó? Arrancó, si querés, a una escala mucho más chiquita. Te decía, es un cliente que nos pagó el desarrollo sin saberlo, por supuesto, ¿no? El algo on-premise. On-premise significa que algo lo instalábamos antes en el cliente. O sea, otro mundo, ¿está bien? Después lo hosteás y lo empezás a repartir. Entonces, lo que era, si querés un usuario único, vas a ser muchos usuarios. No importa si era una empresa, no importa si teníamos el nombre con diferentes cuentas. O sea, fue creciendo la problemática, el tipo de usuario, roles de usuario. Digamos, el producto fue tomando forma a medida que íbamos resolviendo necesidades. Y también, o sea, ya he sido con la pregunta que te habías hecho. Para hacer una idea, en Bluetooth hubo cuatro iteraciones de producto. Que significa que cuatro veces arrancamos de cero a rehacer el producto. Porque te vas encontrando con diferentes limitantes que, digamos, por el alcance inicial o por cómo ves que era eso. Y llega un momento que lo mejor que podés hacer es desarrollar otro que se solape y sigue creciendo, creciendo. Y repito, decía antes, va cambiando. 15 años atrás ha sido una manera, hoy se hace distinto. Hoy evolucionan los productos distintos. Pero el hecho de siempre ir, o sea, persiguiendo una convicción, un hunch y validándolo a cada etapa con el cliente es lo mejor que podés hacer. Y el producto también va tomando forma a medida que dejas que madure. Y no solo madura con tu idea, sino que es como vos tenés una idea, recogés si querés información, la pones en el mercado. Y el mismo mercado te va diciendo, preciso más de esto, menos de esto. Vas midiendo, vas viendo cómo es que se comporta el usuario sin preguntarle. Mucha métrica, muchísima métrica. Y vas viendo, que no sé, pequeños cambios. A lo mejor una tarea que armar una campaña, como es tan utilizada, te comienza a hacer un botón más grande. Es una pavada. Pero hay pequeñas, grandes cosas que te empiezan a marcar sola. Y una vez que vos tiraste algo en el mercado y el mercado te va respondiendo y tenés muchísima información de primera mano, que eso, digamos, te da más combustible para hacer cambios y mejoras y nuevos features y apagar features y de la misma solución. Y este tipo de experimentación, porque es un poco experimentación con producto, que me imagino que ha ido evolucionando a lo largo de los años. Porque, ¿cómo lo hacíais en esos momentos que estamos hablando de hace 15, 20, bueno, sí, casi 20 años? ¿Y cómo ha evolucionado hasta ahora? ¿Qué habéis empezado a hacer de forma diferente? A ver, yo en la parte, primero de vuelta, mi gran amor dentro de, digamos, el negocio SaaS o tecnología vinculada a comunicación hace toda mi vida adulta, en Blue fue mi escuela de aciertos y desaciertos. Está bien, o sea, uno aprende, o sea, aprendí mucho en ese camino muy del lado del emprendedurismo. Empecé con un, éramos dos fundadores, o sea, éramos co-founders, la cual inicialmente la típica historia de garage. Éramos dos con perfil de tecnología, hacíamos todo lo que podíamos, o sea, programábamos, vendíamos, o sea, teníamos a los clientes, tickets, esto, lo otro. Y, bueno, fue tomando diferentes momentos, o sea, uno cree que se escala así, pero en realidad que la escala es más, o sea, más que ser una pendiente ascendente, es una escalera, ¿ok? Que te encontrás con diferentes topes que tenés que resolverlo para poder volver a estabilizarlo o seguir creciendo. Y dentro de esas iteraciones, o sea, una grande tuvo que ser, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para especializarnos? Entonces, en vez de hacer todos, todos, bueno, tomemos protagonismo. Uno fue más al lado del negocio, mis socios, más al lado de la comunicación y marketing, y otro tomó el desafío de producto. Cuando digo desafío significa que tuvimos que capacitarnos más, o sea, hicimos posgrado de negocio, posgrado de datos, posgrado de todo tipo de cosas. Porque sabíamos que el desafío era grande y no tenés toda la capacidad. Entonces, inicialmente te capacitas vos, después te das cuenta, preciso más gente. Cuando preciso más gente, primero son 2, 3, 5 veces, y después te das cuenta que el proyecto es mucho más grande, el tamaño de oportunidad es mucho más grande, y te encontrás con que la empresa ha tenido 150 personas trabajando, ¿está bien? Tiene ese número de colaboradores trabajando porque el producto precisa un nivel de especialización gigantesco. Entonces, lo que antes era mejor uno o dos programadores, después fueron áreas enteras de arquitectura, áreas de UI, UX, áreas de Customer Success, áreas de Customer Support, y va creciendo y creciendo, y sin olvidarnos también la parte de Growth que me has preguntado, la parte comercial también es clave en todo esto. ¿Cómo hago para que crezca esto? Como te decía antes, Lucas, hoy se crece con más herramientas, ¿está bien? O sea, para decirte algo, algo como, no sé, hoy se hace mucho prospecting vía LinkedIn, por ejemplo, ¿no? Antes no existía LinkedIn. Entonces era, bueno, ¿cómo hago para empezar a darle forma a esto? 15 años atrás, la gran forma era, por ejemplo, viajar mucho. Nosotros, con mis socios, viajamos, evento ha habido y por haber por Latinoamérica, Estados Unidos, nos íbamos a todos, o sea, estábamos, y te diré cada uno, estábamos 15, los 30 días al mes promedio viajando. Bueno, usábamos mucho esta excusa del evento para dar a conocer lo que teníamos. ¿Cómo era? Bueno, 15 años más tarde, hoy en día, por supuesto que uno no, no es que prescinde de los eventos, pero tiene más herramientas. Cuando digo tiene más herramientas, cuando vas por Growth, puede generar mucho contenido que te tracciona a visitas, tenés muchas herramientas también disponibles online por la cual te pueden facilitar contactos, o vos podés hacer una estrategia si querés mucho más de conseguir esos contactos y usar herramientas como Blue, por ejemplo, para poder comunicarte, te comunicarán solamente por el mail, por el WhatsApp, o sea, tenés una gigantesca forma, canales, vehículos, como para poder generar este fit. Otra cosa que nunca dejaría, por ejemplo, de hacer es ver, o sea, validar el market fit, ¿qué significa? Es posibilidad que tenés, o sea, vos tenés un hunch de un producto, una idea de un producto, de una necesidad de un negocio que tenés que resolver antes de meterte a resolverlo de 0 a 100, más allá de la confianza que tengas, hay etapas de validación, hay muchas partes en el medio, desde que uno dice acá hay una idea, creo que hay una posibilidad a realmente darse vuelta y darle forma, que es un proceso, si querés, divertido, cual tedioso, no por lo malo, sino por el nivel de inmaduramiento que te exige. ¿Y cómo validabas esas cosas en ese momento? O sea, ¿qué puntos clave te fijabas tú, así siendo quizá más específicos, que la audiencia pueda decir, ostras, vale, esto no sabía que se hacía de esta forma, o vale, está bien tener presente esta forma de validar? Mira, nosotros cuando arrancamos con EnBlue te dije, o sea, fue un camino distinto porque fue un cliente puntual que resolvimos el problema y dijimos, esto mismo lo precisa otro y fuimos validando en cada etapa ya con un producto que tuvimos la posibilidad de que el mismo cliente, de vuelta, sin darse cuenta, nos pague la versión 0.1 del producto y nos montamos sobre eso para seguir expandiendo la validación. O sea, como después también me he metido en diferentes proyectos, compañías en las cuales desarrollamos productos todas apalancadas por EnBlue, ahí si querés, o sea, te cuento que lo que veo yo es que, digamos, la manera de procesar todo esto y más llevándolo a tiempos actuales, en el cual hay muchas herramientas que te permiten acelerar los procesos de construcción de un producto para validar, la famosa POC o Proof of Concept, o sea, la prueba de concepto, vos podés con muy poco dar la primera validación y después pasás del POC al MVP, o sea, no importa, hay muchos términos técnicos que los que buscan por detrás de eso decís, bueno, a ver, tengo una idea antes de sentarme a armarla, que es armar un producto, lleva tiempo, lleva muchos recursos, a todo, a nivel humano, a nivel capital, a nivel energía, ahí viene ese, es divertido, de vuelta, es divertido cuál te involucra, te mete de lleno porque estás dándole forma a algo, o sea, en vez de meterte en ese momento es, hoy en día, con esta posibilidad de liberar mucho más rápido estas pruebas de concepto, es como que vos, o sea, haciéndote eco de la necesidad que identificaste, identificando quiénes son los que te pueden acompañar en el camino para, a ver, créanme que están llenos, o sea, de esto venimos haciendo hace 15, 20 años, o sea, lleno de gente que una vez que viste con el problema está dispuesta a ayudarte a darle forma, a lo mejor decir sí o no, a verte, o son, digamos, son, inicialmente no son usuarios, pero son tus mejores usuarios iniciales, por el cual es como que te ayudan a armar ese producto, de vuelta, es algo muy embrionario. Sí, quizás se enamoran de resolver el problema, ¿no? Quizá porque lo tienen y dicen, ostras, yo quiero formar parte de crear una solución. Y una pregunta, dentro, imagínate, esos 20 años los partimos en cachos, ¿no? Como en diferentes fases. ¿Cómo, me imagino que ha habido fases en las que quizás habéis tenido que encerrar más en la cueva, otras en las que habéis tenido que viajar mucho, otras en las que ha sido construir estructura de equipo y vivir quizá un hipercrecimiento? ¿Cómo han sido esas fases? Que, o sea, a lo mejor tú tienes claro que son dos o son tres o son cuatro. ¿Y cómo ha ido evolucionando también tu rol de producto en esas fases? Ok, dale, está buena la pregunta. Sí, creo que es, no sé si poner dos, tres, cuatro fases va a ser fácil, pero sí te decía, la primera que identifico en la cual es, los founders hacen todo, ¿no? O sea, en la cual todavía no tenés el negocio validado y tenés que ponerte a, con los sombreros que hagan falta, resolver los problemas. El problema, si querés, ¿cómo hago para armar esta prueba de concepto? ¿Cómo hago para avaliarla con el negocio? ¿Cómo hago para un usuario que me llama por teléfono resolverlo? O sea, esa es una fase, si querés, súper inicial, la cual está todo por probarse. Y la otra, cuando decís, bueno, ahora vamos a hacer un salto, ya tenemos el mejor flujo de caja, algo que tenemos como para poder animarnos. O, pues, ya conseguir capital o ser mucho más bootstrap. En ese caso, bueno, vamos por el lado bootstrap, o sea, vamos con nuestros recursos, con family, o sea, algo más cercano. Bueno, ahora hagamos algo más consistente. Eso hagamos algo más consistente significa, ahí estás diciendo, algo más consistente significa que hay un momento por el cual tenés que encerrarte. En este caso, lo bueno es que éramos dos. Entonces, significa de que uno pudo encerrarse más que el otro, porque uno dijo, bueno, a ver, acá tengo algo gigantesco por seguir validando, por seguir creciendo, y me trataba la promesa de entregar algo cien veces mejor. Entonces, significa que de esa primera etapa, muy errática, cuando querés empezar a ordenar las cosas, y el primer orden nuestro, que fue internamente, fue decir, bueno, a ver, socio, vos sos comercial, sos comunicación, sos administrativo, vos, otro socio, sos tecnología, sos producto, sos, o sea, otra índole. O sea, te metés más a cocinar el pescado en vez de ir a venderlo. A mí me quedó, si querés, esa tarea. Créame que desde ese momento y para todo el resto de la vida fue la tarea que más, o sea, si bien uno, digamos, como emprendedor o empresario del mundo digital, o sea, tiene varios sombreros, es la que más saboree. O sea, ver crecer algo, madurar y ponerlo al público, que el mismo público lo use a lo mejor de manera que a vos no se te ocurría. Es lo, para el que le gusta hacer producto, es lo mejor que te puede pasar. Producto involucra muchísimas áreas, involucra comunicación, experiencia de usuario, mucho negocio, porque, o sea, siempre cuando lo dibujan los libros, lo que es un producto, o digamos el PO o el Product Owner, es como que termina siendo el nexo entre tecnología y negocio. Es como que el que entiende de alguna manera ambos idiomas sumado a muchas más cosas, pero lo veo, si querés, como un desafío profesional humano también para el que toma ese tipo de rol, porque habla muchos idiomas en simultáneo y eso de orquestar equipos completamente multidisciplinarios, en el cual uno habla arquitectura de tecnología, otro desarrollo y no quiere saber nada de arquitectura, otro habla de UI y no quiere saber nada de desarrollo, es como que te metes, si querés, otra infraestructura y otro que dice, bueno, quiero centrarme en la experiencia de usuario, otro dice que quiero hablar con el cliente para que me diga qué le sirve y qué no. O sea, es muy desafiante, muy gratificante también esa línea. Volviendo al tema de las etapas, entonces, inicialmente todo desordenado, después de desordenarte, después de desordenarte, te das cuenta, uf, me falta más conocimiento, a bien, qué bueno, es lo que llamamos el happy problem, el problema feliz, ¿qué hago? Y tenés que hacer, o sea, tenés que sí o sí estás forzado a tener otro tamaño de proyecto, de compañía, porque si, bueno, hasta acá llego, ahí te das cuenta de lo que vos podías inicialmente resolver por tus conocimientos y habilidades técnicas y precisás gente que sepa más de base de datos, gente que sepa más de arquitectura, gente que sepa más de infraestructura, red, te empezás a meter en un desafío técnico comunicacional mucho más grande de lo que podés abarcar, ahí es cuando empiezan a aparecer los, no los primeros dos o tres empleados, sino, digamos, las áreas especializadas y le dan forma a eso. Y te decía que tuvimos varias versiones del producto en todo esto y en cada versión del producto también nos marcó a nosotros un desafío de cómo ordenarnos. Por ejemplo, otro gran momento que hubo dentro de la compañía fue cuando dijimos esto de manejar nosotros, si querés, como cabeza y muchísimas personas de manera horizontal, el otro orden, bueno, ¿cómo hacemos para el próximo salto? Gente fuerte, llámalos líderes, gerentes, cualquier nombre que le pongas, pero en el cual decís, bueno, a ver, ahora yo me relaciono con cinco o seis personas, está bien, y esas personas más abajo, o sea, sin ir de lo de Lean, o sea, en Blue toda la vida se mantuvo como un proyecto de taller, cuando digo de talleres, porque, o sea, estamos muy metidos en el día a día, estamos muy metidos en la resolución, nos encantan los desafíos del día a día, pero la misma compañía también te obliga a ordenarte y lo que vos querés hacer a lo mejor lo podés resolver de manera lineal y a veces no te das cuenta y vas en contra de la filosofía de la compañía. Entonces terminás haciendo por qué resolver algunos problemas en vez de una manera de meterlos dentro de lo que tiene que ver con la cultura de la compañía, por el hecho de accionar estás haciendo, si querés, un desmán. Entonces, ahí es cuando sistemáticamente vas comprendiendo en que cómo manejar una empresa, si querés que son dos, cinco, diez, es diferente a manejar una empresa que tiene más de sin empleado. Cambia muchísimo los roles y muchísimo cambia ese día a día, más allá de que me sigo sintiendo un emprendedor y me sigo sintiendo un enamorado de producto y cada vez que tengo la posibilidad de meterme a liderar la génesis de un proyecto, quiero producto. Claro, o sea, justo te tiene que gustar el barro, porque al final tienes que estar en ese día a día y tienes que poder conocer bien tu producto, conocer bien a tus usuarios que estás solucionando y cómo evoluciona ese problema, pero es cierto que llega un momento en el que si escalas tanto y estás en esa fase 3, digamos ya quizá de hipercrecimiento, tú has generado cierta estructura. Tienes que llegar a fiarte un poco de esa estructura porque si no, al final estás metiéndote en medio de resolver ese problema de la forma más eficiente posible. Nosotros como lo veíamos eso mismo, hasta lo citábamos con mi socio Dani, es que terminábamos siendo por hacer eso, digamos, el techo de la compañía. Entonces en un momento tuvimos que, cuando digo corrernos es, tuvimos que reaprender cómo manejar, con esto te digo, digamos, niveles medios, todo, o sea, o varios años atrás, ¿no? Para poder decir, bueno, a ver, ahora me toca, tengo que tomar otro desafío, un desafío a una mayor escala, ¿no? De meterme tanto en resolver problemas, en darle forma a las soluciones, sino en ir por nuevos desafíos. Entonces ahí es como que ahí es cuando uno entiende que a medida que va tomando nuevos desafíos ya hay espacios que quedan para cubrirse es cuando toda la compañía crece. Si vos toda la vida querés especializarte en el desafío que conoces, ¿está bien? Terminás siendo el techo de tu propia compañía. Entonces eso también es un aprendizaje fuerte a nivel humano y, o sea, personal, privado. El hecho de cómo es que en cada momento uno va desarrollándose y cada desarrollo, si querés, como cabeza de compañía, permite que la compañía crezca. Eso me parece clave. Muy bueno. Y para entrar en algo específico ahí, porque creo que ahí hay mucha información interesante, ¿podrías compartir un caso específico o el mayor reto que hayas tenido que afrontar y cómo lo resolviste para desbloquear ese hipercrecimiento? Ya sea cambiando tu rol, formando tu equipo, creando diferentes, no sé, silos o estructura. Sí, yo, a ver, yo solo veo la historia puntualmente de EnBlue. Después nos metimos en varios proyectos. O sea, EnBlue nos permitió, por ejemplo, invertir en diferentes proyectos, como Ángeles, el mundo del Venture Capital en el cual desconocíamos, nos fuimos formando y hoy en día también estamos armando el Squats, si querés, BC, que es un Venture Capital, una company builder, con ese tipo de experiencia. O sea, es como que fue, son varios años, varias canas que van dando todo esto. Y yo, a ver, es una, como emprendedor, ¿ok? De más de 20 años metido en esto, es una, es un camino privado también, o sea, somos personas, no importa el tamaño de la empresa, esto, otro, o sea, al final del día uno se va a dormir con sus pensamientos, que hice bien, que hice mal, estuve demasiado flojo en esta devolución, estuve demasiado incisivo en esta otra, o sea, creo que somos los emprendedores que estamos manejando empresas y nos toca a buenos empresarios, también somos muy, estamos obligados a ser muy reflexivos, ¿está bien? Muy reflexivos en esa línea porque pones todos los días, si querés a duda, lo que hiciste bien o qué mal, y creo que también eso es un motivador, algo que te impulsa como para decir, bueno, para, esto se puede hacer mejor, o esto, no, no, se puede hacer mejor, pero no por uno, démosle espacio a otro, acá tengo una idea, esta idea ahí antes la llevaba a cabo yo, ahora no, ahora tengo que meter a otro. Creo que, si querés ver cosas a nivel personal que me marcaron, y creo que también marcaron a la compañía y nos permitieron dar saltos, tenía que ver con esto, o sea, en un momento con mis socios veníamos manejando roles comunes, o sea, los roles comunes es ponerle una especie de gerencia general compartida, ¿está? Y a ver, cada persona tiene su personalidad, ¿no? Entonces significa que una misma compañía conducida con dos personalidades fuertes, a lo mejor, que se complementan pero distintas, como todas las personas somos distintas, es como que también, o sea, la compañía lo sentía, ¿no? Cuando iba a la compañía lo sentía, así, bueno, a ver, para, pero si Julián me dijo esto, Dani me dijo lo otro, o sea, es un acuerdo, cuánto, digamos, te ensalabas en tu oficina, tomas la decisión y salís, o cuánto, de alguna manera, dejar que las cosas fluyan. Y bueno, aprendizaje, ahí fue, si querés, o sea, varias charlas o varios aprendizajes, privado, con terceros también, porque a ver, acordate que uno no es que aprende solamente libros, aprende de la experiencia de otros, aprende, digamos, capacitándose y va, si querés, en una universidad, que también, o sea, son recetas, pero después tenés que volcarlas a tu realidad. Hay un término que lo llaman Fresh MBA, a mí me lo citaron, Fresh MBA es cuando salís a hacer un MBA y querés aplicar todo lo que hiciste en el MBA y en tu compañía y haces, haces destrozos. Me pasó, está bien, o sea, iré, si hubo, ah, tengo la aposta para sobre este, este, este problema y lo querés implementar y te la, te la pega de lleno. Son pequeños, grandes aprendizajes. Y también te, eso va, va forjando la compañía, va forjando las relaciones y va, va forjando también, o sea, la, 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 la gente que, la que te, la que te quiera acompañar a la gente que no te quiera acompañar, o sea, también eso va dando la identidad a la compañía y al producto y al proyecto y a la organización y a la cultura y es, es una historia larga en esa línea. Y volviendo al tema de hitos, esto de en algún momento habernos dado cuenta de que uno tenía que tomar el liderazgo y otro, no es acompañar, sino que liderar desde otro lugar. Y, y cómo transformarnos en una oportunidad, fue cuando el momento en el cual, si querés en Blue, despegó. O sea, ¿qué significa? Cuando veníamos con roles mixtos y hacíamos, no importa si bien o mal los dos, o sea, todo hacíamos de manera conjunta, a veces nos trabamos a nosotros mismos. Decir, bueno, a ver, ¿cuál es el, la, 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 la próxima traba que tenemos que ir si querés a resolver? Uno va probando diferentes cosas. Y creo que el gran desbloqueante o el gran, el, 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 un juego pasas al, pasas de level, o sea, el boss level y que lo liquidás y después seguís avanzando. Fue eso, fue así, bueno, a ver, ¿cómo nos súper, súper especializamos? Me encantó la parte de producto, a mí me encantó la parte de negocio, pudimos darle mucho más profundidad, armar equipos, esto, lo que tal. Fue cuando producto, compañía, geografía, todo, digamos, se expandió al, no sé si al infinito, está bien, pero, digamos, fue cuando, si veníamos así, pegamos un salto mucho más pronunciado que la historia pasada. Y a la hora de estructurar el equipo de producto, ¿cómo lo hiciste? O sea, ¿cómo tuvo, cómo posicionaste las piezas en el tablero, digamos, concretamente? Dale, te cuento cómo, te cuento de Enblue, también te lo cuento si querés, porque me imagino que más de uno acá, de vuelta, Enblue ya tiene varios años, o sea, ¿cómo, cuál es cuando tuve que arrancar de vuelta de cero, nuevos productos que hice varios en ese camino? O sea, ¿cuál es, cómo voy armando los equipos desde cero? Pues Enblue de vuelta, Enblue fue una maduración y de repente te das cuenta, uy, tengo 50 personas, y cuando ya arrancás de eso, decís, bueno, a ver, pongo esta persona acá, esta otra acá, este área preciso, si querés, primero voy por la prueba de concepto, después armo el producto mínimo viable, después voy por la versión beta, después voy, o sea, en esa línea tiene que ver con cómo creo que se arma un producto. ¿Está bien? O sea, de vuelta, me pongo en la cabeza de P.O. P.O. es el Product Owner, en el cual hay un negocio, ¿qué significa? Primero tenés que, digamos, tratar de acertar, no importa si es un pitch o qué, pero tratás de darle forma visual a nivel comunicacional para decir, mira, tengo esta idea, se la presento a varios colegas, inversores, family, no importa, gente que te pueda, si querés, variar la idea, y decir, bueno, vas con números, vas con proyección de mercado, vas con el pain que vas a resolver, cómo se reasociar, esa típica presentación, el deck, el pitch, todo eso es parte que en algún momento sí, ¡uh, fantástico! Esto está valida, ahora hay que darle forma, vamos a producto, ok, vamos vuelta. Por supuesto, uno participa también de toda esa génesis del pitch, no es que te tiene un paper y ahora vas a hacer producto, o sea, uno participa a darle forma a la idea. Ahora es cómo le damos vida a esa idea, cómo hacemos que alguien pueda empezar a utilizarla, cómo hacemos que eso de una idea se transforme realmente en algo que alguien, no sé, pueda cliquear, que alguien si tiene que, no sé, que subir un Excel, pueda apretar un botón, subo un Excel y haya información, si tiene que haber métrica, cómo pongo ese código de traqueo para que me aparezca un gráfico de torta, o de línea, un line chart para ver qué está sucediendo. Vamos a la fase, digamos, cómo se crea un producto. Arranca primero para mí con un PO, es sin un PO que pueda haber negocio y otras aristas. Es muy difícil, o sea, si alguien de negocio solamente se da vuelta y se junta con diferentes personalidades, pero no hay alguien que se haya desarrollado o que tenga ganas de meterse en esta multidimensionalidad por encima del negocio, está bien, porque para mí el negocio es el que te va a decir, bueno, a ver, ¿cómo crezco? Y hagamos este tipo de estrategia de growth fantástico. Y hay otro que, o sea, si decir, uno tiene que ver la parte del negocio, de cómo hacer para que crezca, para comunicarlo, si querés hacer dos roles, y otro de cómo hago para darle vida a esta idea. Voy a la parte de cómo darle vida a la idea. Para mí arranca de la parte visual. O sea, si querés es, una vez que tenés ese pitch validado, esto y otro, lo primero que tenés que hacer es sumar gente que venga de áreas proyectuales. No importa si viene de UI, UX, arquitectura, diseño, ¿qué? Pero tenés que tratar de pasar a papel interactivo esa idea. Y ahí es cuando decís, bueno, esa idea la bajé, esa idea empieza a tomar forma. A veces las ideas son tan abstractas que el hecho de sentarte a darle forma, un dibujito, o sea, no importa el nivel de si querés, primero va como un sketch, después va con nivel minimum resolution, después HD, o sea, high resolution, pero digamos, todo ese proceso de ir mejorándolo a nivel visual es la que, es una especie de idioma universal. Si fija que hay alineadas, alineadas negocio, alineadas clientes con lo que va a encontrar o futuro cliente, usuario, con lo que el día de mañana va a ser equipo de tecnología. Puedes decir, bueno, a ver, tengo que hacernos un proyecto que tenga que ver con inbound marketing, por ejemplo. Uy, qué bueno, y quiero hacer algo mágico que en un formulario haga que aparezcan las cosas. Bueno, pará, bajémoslo, hagámoslo real eso. Y ahí arranca con muchísimas charlas, principalmente con gente que puede llevar a lo visual esa idea y como te decía, empieza a alinear. O sea, qué significa el POC, el POC, o sea, la prueba de concepto es algo muy visual, muy visual que resuelve la menor cantidad de problemas puntuales. Porque tenés que valiar el problema. Y a nivel de interacciones, cuando de alguna manera el que te acompaña, este futuro cliente que hoy es un, es una especie de partner sin saberlo, ¿no? Puede ser que te está ayudando a darle forma a todo ese proyecto, esa persona que generás hasta un vínculo. Vos es el que tiene el pain y vos lo ayudás para, lo acompañás en la validación y le vas mostrando cómo evoluciona eso y dándose cuenta o no, es ese que te ayuda a darle forma al proyecto. Y, o sea, ¿cuál es la, si querés, la dupla inicial en todo esto? Para mí termina siendo el dueño del proyecto, que ve varias cosas, alguien que pueda bajarlo a nivel visual. Puede ser que el dueño del proyecto también tenga varias aristas, ¿no? Pero, o sea, tiene que ver con ver el todo, ver la parte visual y poder llevarlo a código. Cuando digo código, voy a 35 millones de diferentes soluciones. WeTool, Bubble, no importa, hay muchísimas. Hay herramientas de automatización de código que te permite saltear el proceso, si querés, de cómo darle vida a algo de una manera mucho más fácil. Es como que te libera de muchas capas de abstracción y te permite rápidamente deliberar, por lo menos, una, llamémoslo, una página web o puede ser, siquiera no importa, una solución para un mobile que la persona pueda validar que esa necesidad que vos estás resolviendo, ese pain, por lo menos funciona. Bueno, y con esa validación te das cuenta, fantástico, ahora sigamos dándole profundidad. ¿Cómo le seguís dándole profundidad? Y bueno, lo que antes era una prueba de concepto, ahora es, hagamos un producto mínimo. Ahí no solamente te encargas de resolver el pain, sino te encargas de resolver algo más abajo. Cuando digo más abajo es, a lo mejor, te cuento por ejemplo el caso este del proyecto en el que estamos, que se llama Mental Test Lab, que lo que está buscando hacer es, estamos tratando de hacer mucho más productivo a los psicólogos y a los psiquiatras, ¿está bien? Como un tiempo que les demora mucho es el momento de informar cómo les fue en sus evaluaciones, cómo les fue en sus entrevistas, en sus diferentes momentos de admisión, para poder tener plasmado todo eso y poder de alguna manera tener ese resultado que arroja este tipo de, digamos, de experimentos empíricos con sus pacientes. Más allá de la parte técnica, ¿está bien? Que hay una parte que es indigencia artificial de esto u otro, o sea, es cuando vos pasás del POC al MVP, el POC lo que tiene que encargarse, por ejemplo, es si tu hunch tiene que ver en cómo hago para bajar los tiempos de generación de informes de este tipo de segmento, de este público. Bueno, a ver, ¿cómo vamos para hacerlo? ¿Lo puedo hacer bien? ¿Diligencia artificial? Sí, ¿cómo la entreno? Lo primero que tenés que hacer es decir, bueno, a ver, saco el producto mínimo viable, pero la prueba de concepto en la cual lo que tiene que hacer es, ante una evaluación, ver si el informe que este resultado es aprobado por los usuarios, que en este caso van a ser los mismos, digamos, los mismos psiquiatras, los mismos psicólogos. Ahora, una vez que tenés esos valores, es fantástico, el informe que lográs armar, me bajó los tiempos, es exactamente igual al de que cualquier persona lo podría hacer, no lo puedo diferenciar de que, digamos, si fue generado por computador o no, así que esto lo valida, ahora tenés que hacer un vehículo para poder transportarlo, que significa que tenés que hacer que eso, lo que era una idea validada, si querés, por el mercado, ahora tiene que ser, por ejemplo, tenés que permitirte facturar. Y para poderte permitir facturar, la prueba de concepto no te alcanza. Tenés que, cuando digo poner un vehículo abajo, significa que tenés que decir, bueno, ¿cómo hago para generar el tema de los pagos? ¿Cómo hago para ordenar la relación entre un paciente y un profesional? ¿Cómo hago para que el profesional en que tener un paciente en una prueba pueda tener varios pacientes? ¿Cómo hago para, si tengo que anotar cómo me fue y dejar una nota dentro de ese informe que estoy haciendo? Esto significa que vos tenés que armar un sustento, ¿está bien? O sea, algo más bajo que permita poner tu funcionalidad clave acá adentro. Pero tu funcionalidad clave es lo más importante dentro de un sostén que va más abajo y le da forma. Y así te pasas de lo que yo entiendo como prueba de concepto al MVP, que el MVP tiene que permitirte facturar y después en función a cómo desarrollarte tu MVP, el MVP mismo va a permitirte escalar, maduración. Y un lindo problema sea de que creces, y a lo mejor no importa, si es un año, dos años, tres años, no tienes que tirarlo de la basura, hacerlo de vuelta. Eso está bien. O sea, tampoco es querer hacer todo a la perfección del día número uno, sino también una gran, no sé si digamos, consejo que podría dar lo que está metido en todo este mundo de darle vida a productos es, sepan que lo que hacen hoy es con la información de hoy, el día de mañana va a mutar, el mercado te va a dar otras señales, y no siempre con lo que vos armaste el día cero vas a poder armarlo, vas a poder seguir haciendo que madure en esa dirección. Qué lindo problema que hago, otra cosa más, que me permita dar el saldo de los próximos 5 años. Si pasa eso, es un lindo problema. Claro. Y una pregunta, teniendo en cuenta el caso específico de EnBlue, vosotros lanzáis email marketing, ¿no? Por poner así como primer producto, POC evoluciona, va creciendo. Luego ahí podéis sacar muchas features, ¿no? O sea, el abanico de acabar sin un CRM o abordar todo, ¿no? Es muy fácil caer en esa tentación de querer sacarlo todo. ¿Cómo priorizasteis vosotros esas features que ibais lanzando? ¿Y cómo abríais esas verticales, no? Para no ahogaros en un vaso de agua con tantas funcionalidades, pero sin coger el crecimiento que quizá necesitabais, ¿no? ¿En cuáles os apalancasteis claramente y por qué? Creo que viste, Lucas, das ahí en el centro de una problemática que tienen todos los SaaS, ¿no? En el cual si vos ves, o sea, fíjate, o sea, te podés saber 20 soluciones SaaS que está vinculada con manejo de contactos, prospectos, usuarios. Es como que hay una especie de gris en la cual todos hacemos más o menos lo mismo, ¿no? Pero le ponemos diferente foco. O sea, ¿qué significa? Es como que, a ver, yo, por ejemplo, te dije, yo nací como en Blue como una herramienta de email marketing, ¿está bien? Tiempo atrás. O sea, marketing de alcance. Ahora, por supuesto, yo tenía más información de cada contacto y iba a poder filtrar mejor, segmentar mejor y hacer mejor mis campañas. Y para hacer eso, a mejor, es como decir, bueno, a ver, esto se parece más a un CRM. Y ahora, ¿qué pasa si solamente, aparte de tener la información del CRM, perdón, del mail, pues de la información del comportamiento en el sitio? ¿Y qué pasa si también tengo la información de una compra que es un e-commerce? ¿Y qué pasa también? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Uy, lo que empezó siendo una herramienta que iba a querer te sonreír porque nos pasa todo, ¿no? O sea, la conoce de memoria. Es que acaba siendo Salesforce, ¿no? Por eso, o sea, es como que la realidad es que, quieras o no, nosotros hemos ganado y perdido también clientes con Salesforce. Con Salesforce y con otras, si querés, llamalo CRM, llamalo CRM. Y no cuando ya, de alguna manera, tuviste todo el tiempo de evolucionarlo. Sino que cuando estabas en el camino de, no sé si madurarlo o evolucionarlo, es de transformarlo en una herramienta en la cual tenga, esto decía, más canales, más puntos de ingreso, más bidireccionalidad. Cuando digo direccional una cosa es que yo te mande, no sé, yo te mando un correo, también vos entras, abrís, cliqueabas al sitio y otra, que a lo mejor mismo correo vos lo respondas. Y también ponerte un autoresponder es, uy, pero esto, entonces ahora tengo que escuchar y en función a la escucha, ¿qué tengo que hacer? Entonces también ahí te metes en marketing automation, que también nos metimos en marketing automation. Si, bueno, pero ¿por qué solamente el mail? ¿Por qué no el SMS? Y te metes en SMS. Y, pero ¿por qué SMS? Si ahora yo tengo, pongo un tag, o sea, pongo una cookie, de alguna manera pongo un rastreador dentro del sitio del cliente para saber cuándo es la compra, para que le aparezca un banner y ese banner se registra. Ah, entonces eso es una herramienta también que permite tomar datos. Y sí. Ah, entonces también permite formulario. Claro que sí. Entonces también puedo saber la actividad de mi sitio desde Blue. Sí, entonces ahí te das cuenta, Lucas, que lo que arranca siendo una necesidad de decir, bueno, voy a tratar de mandar muchos mails, tiempo atrás, viendo cómo llegar a spam, esto, otro, ha madurado de una manera, pero para todos lados. Es como si vos, todos, todos se parecen a un CRM. Todos parten del conocimiento del usuario, del conocimiento del contacto, del destinatario, para tener más y mejor información. Y después es cómo la usás a favor tuyo para pegar mejor. Digo, pegar mejor es, si ponés un correo que te abran o te cliquen más. Si ponés un banner, para que lo vean y cliquen. Si ponés un formulario, que lo llenen. Si ponés un SMS, que lo, o sea, termina siendo todo lo mismo. Y después, el desafío tecnológico, de que a medida que vas creciendo y vas sumándole más y más y más y más cosas, cuán posible es el producto que vos inicialmente armaste, se banque ese nivel de estrés de maduración de la realidad. Por eso, fíjate que hace el tiempo que te dije es, suéltelo, suéltelo, es, ya vengo a hacer bien dinero con esto, es, no quieran hacer todo inicialmente, resuelvan bien un pain y van a venir más desafíos. Pero si querés tratar de adelantar todos los desafíos posibles, estás en el horno. O sea, no hay manera, no hay manera humana. Pero sí, fíjense que, de vuelta, todas las aplicaciones se parecen. No se parecen a un CRM. De vuelta, alguien que maneja email marketing, alguien que maneja una solución de tickets, alguien que maneja, todos se parecen a un CRM. Porque todos tenemos que tener en algún lugar el log de actividad del usuario que la vamos a usar a favor. Uno de responder mejor un ticket, otro de que te abra más mails, otro de que te lleguen al sitio si querés y te pueda aparecer personalizado las ofertas. Otro, es lo mismo, es más información del usuario. Y volví a tu pregunta de cómo hacés para ordenar eso. No, no, dale, porque me quedé con eso y me fui por otro lado. A ver, digo, poné en la tecla. Es algo que convivís con eso. O sea, el famoso se llama feature request. ¿Está bien? O sea, la solicitud del feature. Y también cuando vos tenés un producto, siempre uno se puede mover comercialmente más rápido que el producto. Porque vos se le pueden ocurrir 20 ideas, pero tu capacidad de darle forma a esa idea dentro de un producto, a lo mejor, es más acotada. Esa es la historia de cualquier SaaS. Dice, acá tengo una oportunidad gigantesca. Bueno, vos también, 45 competidores también tenés, tenés una oportunidad gigantesca. Bueno, ¿cuál es más importante? Y bueno, eso es cómo vas ordenando. Es un desafío lindo y también es una negociación linda entre negocio, el product owner, el equipo de producto, el equipo de tecnología. Sí, la complejidad de cada feature también, porque no es lo mismo programarse una cosa que otra. Es divertidísimo. Y también siempre hablamos, la analogía es diferente cuando vos tenés un producto con decenas de miles de usuarios, como en el caso de Blue, en el cual, si bueno, ahora tengo este producto, ahora tengo que cambiarle el ala. ¿Por qué? Porque quiero, si querés, que si un avión se transforme en un cohete. Pero pará, tengo decenas de miles de usuarios en vuelo, no podés cambiar el ala. No es que podés, como un, no sé, restaurante, podés un cartelito, bueno, por reforma volvemos dentro de un mes. No, porque el SAS no funciona así. O sea, estás obligado a siempre responder y el 24-7 y todo, ya eso, ya es cultural. Entonces, es una linda fricción que sucede dentro de la compañía. Nosotros ahí utilizamos un framework que es el Ice Score de medir el impacto de las ideas y de verdad cuánto te cuesta hacerlo y qué impacto va a generar, cuál es la complejidad de la idea. Entonces, las metes como en un Excel. Esto está en el libro de Luis, el CEO de Product Hackers, que mola mucho. Y entonces, ahí pones prioridad en lo que vas a hacer y foco, que eso también es muy importante. Yo quería cambiar un poco de tema porque creo que ya... Perdón, ahí también, o sea, algo, si querés, que usaba para esa misma lógica y que siempre lo presentábamos a toda la compañía, era medíamos tres variables. O sea, típico, dos ejes y el tamaño de la pelotita y el color le sumamos a la cuarta dimensión. Era decir el tamaño de la oportunidad, ¿está bien?, cuánto nos iba a llevar a nivel tiempo hacerlo y cuánto nos diferenciaba la competencia. También teníamos esos tres ejes en el cual tomamos la decisión y lo veíamos si queríamos, bueno, ahora vamos por este, ahora vamos por el otro. El de la diferenciación creo que es clave y más en SaaS, justo por lo que acabamos de hablar, de que todos se parecen. Entonces, diferenciarte, ahí está la clave. De hecho, hay una cosa que me gusta mucho del CEO, el cofundador de Reforge, que básicamente forman en growth a muchos equipos como nosotros. Dice, do the opposite, haz lo diferente, lo contrario. O sea, si todo el mundo va por aquí, tú haz lo contrario, porque eso es lo que te va a hacer tener un hueco en el mercado. Entonces, muchas veces, como, ah, todo el mundo está haciendo esto, tengo que hacer esto. Y no es tan así, sino es, no, porque no encuentro la forma de hacerlo completamente diferente, pero que sí está aportando valor. Yo creo que ahí también hay mucho oro, si rebuscas. Me gustaría cambiar de tema. Vale, sí, sí. Me molaría pasar todo esto que hemos estado hablando un poco al presente. ¿Cómo ves tú el mundo del producto en el presente, teniendo en cuenta quizá la saturación del SaaS en el mercado? Porque ahora, como es mucho más fácil construir y distribuir y todo, pues hay mucho más. Entonces, hay mucha más competencia. ¿Cómo ves tú eso? ¿Cómo ves también la IA metida en todo esto? Y qué opinas, ¿no? ¿Cuáles son tus sensaciones de lo que es importante? Sí, creo que también lo mencionaste hace dos minutos. O sea, hoy es hoy. Cada vez es más difícil diferenciarse, ¿no? Decir, bueno, a ver, todos hacemos uno lo mismo. Vos recién decías, si querés, diste un nombre de una solución. Hay, como esa solución, se llama Salesforce, hay 45 millones. Así que tienen, no sé, un Salesforce diferente de un Pipedrive, de un NetHunt o de otras soluciones que, a lo mejor, se paran dentro del acrónimo CRM para salir a convencer a un cliente. ¿Está bien? Pero podés te dar cuenta que esa misma solución o te manda mail o te pone el banner o te pone esto. O sea, de vuelta, hacemos todos más o menos lo mismo. ¿Está bien? Tratando de diferenciarnos. Intercom, decís, ¿intercom es un CRM? No. ¿Pero por qué no? Sí, te pongo el chat acá. Ah, es un CRM, pero tiene un chat también. Y también te mide el, fíjate, o sea, a lo mejor arrancó con el chat, ¿no? Y después se va metiendo y vamos todos creciendo de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. A nivel funnel. Significa, por ejemplo, en Blue arrancó siendo una solución para grandes empresas. La típica, después fuimos bajando. ¿Por qué? Porque veías oportunidades que eran a lo mejor tickets más chicos y bueno, crezco. Y a lo mejor arrancamos el mail. A lo mejor te metes en MailChimp, ¿está bien? Como también solución de mail que arrancó, arrancó de abajo y después también empieza a crecer. Y te metes, si querés, en Salesforce, arrancó arriba y después empieza a bajar. Y es cuando todos competimos con todos. Entonces, primera cosa, es muy difícil diferenciarse. Muy difícil. Ahora, ¿cómo hacen, por ejemplo, las empresas gigantescas? En Blue a su escala también lo ha hecho. Es la única manera de acelerar todo eso es vía compra de compañías. O sea, en Blue, por ejemplo, parte de su crecimiento fue in-house y parte de decir, uy, tengo una funcionalidad. Tengo, no sé, por ejemplo, la parte de automatización no la tengo. Bueno, a ver, vemos el mercado. Esta solución ahora es mía. La entero dentro de mi tecnología y pasa a ser, vos tenés, importa, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 usuarios. Que ahora rápidamente puede ser una especie de upsell, ¿está bien? Un nuevo feature solicitado por el mercado. Y vos, lo que a lo mejor te lleva un año y poner en jaque tu tecnología para entregarlo, esto a otro, rápidamente decir, mira, acá está. ¿Puede ser mejor? Siempre puede ser mejor. Pero de vuelta, el negocio siempre tiene que ir más rápido que la velocidad de poder entregar producto como equipo, si quieres, tecnológico o visual. El negocio precisa esa agilidad. Y cuando haces esas adquisiciones, cuando haces esas adquisiciones y compras otras empresas para adquirir, ya sea sus ingenieros o sus funcionalidades, incorporarlas a tu producto, hay trade-offs. O sea, me refiero, creces, claramente, porque compras, compras su facturación, compras su equipo, pero te metes en un buen berenjenal, ¿no? O sea, ahí ya empiezan a haber problemas de arquitectura, empiezas a montar un poco como un transformer, ¿no? ¿Cómo has vivido tú eso? Tal cual, la he vivido así, como si hubo, como un transformer y como ver cómo hacer para que, no sé, una pieza cóncava se junte a una convexa, ¿viste? O cóncava con cóncava, o sea, termina siendo desafío técnico, desafío de negocio, desafío cultural, desafío de toda índole. Y es algo que es muy complicado que en algún momento deje de ser legacy. A ver, si vos ves, antes mencionabas Salesforce. Salesforce tiene, o sea, cuando vas a ver las empresas que ha comprado Salesforce. Ah, es una locura. O sea, es todo el espacio. Tengo que hacer scroll, 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 scroll. Y también decir, bueno, a ver, funciona de la mejor manera esta, no sé, en un momento de comprar un Radiant 6, para ver cómo era el sensing a nivel redes sociales, para decir, esto tenía que ir con el CRM. Y a lo mejor estaban en el hype y tuvieron que comprarlo y nunca lo terminaron de integrar y lo venden como dos productos separados. Y cuando hay un cliente que va a ser, lo venden como si fuera todo un producto. También en realidad son 45 productos separados. Ahí es cuando también tenés mucho, mucho roce. Digo por lo bueno, por la realidad, ¿no? Con equipo de tecnología, pará, comercial, vos prometiste una cosa, pero esto no lo hacemos. Bueno, no importa, hay que hacerlo. Pero esto no habla con esto. Bueno, esto termina siendo como soluciones separadas que por detrás, el famoso término API, o sea, funciona. Todas las tecnologías funcionan, si querés, como cajas negras que de alguna manera interactúan via APIs. Significa que cada uno no sabe lo que hace el otro, pero es como tiene una especie de diccionario de qué puedo pedirte y qué puedes devolverme. Entonces, no importa si es entre dos soluciones que son con diferente dueño, ¿está? O con el mismo dueño que tiene diferentes soluciones. Es como que ahí a la parte técnica, parte producto, le toca decir, bueno, a ver, tengo esta necesidad como para resolverlo con los elementos que tengo. Y la realidad hoy en día es que cada vez crece más y más y más por ese lado. O sea, significa de que más que armarlo con una visión unificada del todo, ¿está bien? Voy a armar más grandes componentes que interactúan entre sí vía este tipo de tecnologías. Sí, la complejidad sube exponencialmente. De hecho, cada vez que metes un nodo nuevo, sube exponencialmente. A mí me encanta uno de mis mentores. Dime, dime, dime. Dale, dale vos. No, bueno, uno de mis mentores en la anterior startup en la que estuve siempre me decía que lo que construyes hoy literalmente es el legacy de mañana. Da igual lo que construyas porque siempre va a salir algo nuevo, algo que va más rápido. Entonces, es cierto que te puedes apalancar en tecnologías que son más seguras, más sanas o que sabes que van a ser, por ejemplo, si programas el front-end React, dentro de lo que cabe, vas a estar cómodo, ¿no? Pero, claro, da igual porque saldrá el nuevo framework de GraphQL, lo que sea, y entonces tendrás, ostras, estoy utilizando API REST y estoy súper desactualizado. Entonces, al final no te queda otra que tirar para adelante y tienes que escoger la mejor forma de programar tu producto y de crecer, ¿no? Es un poco eso. Sí, y también saber de que es así. O sea, de lo que hablábamos antes. Si vos querés del momento cero tratar de mapear todos los escenarios posibles, te vas a parar la vida porque son infinitos. Otra cosa que se ve también, equipos de desarrollo que van creciendo. Y también por eso, a ver, yo no conozco por dentro Google y sé siempre la típica, uf, ¿cómo será esto? Porque uno, viste, lo ve como una fantasía. Todo equipo de producto, todo equipo de tecnología, a medida que va creciendo, digamos, su capacidad de entregar disminuye. Podiendo entregar nuevas cosas. Por la complejidad crece exponencialmente. Entonces, lo que inicialmente es como que, a ver, a lo mejor una persona haciendo todo, viste, va, 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 lleva a la compañía a 100. Ahora, si sumás dos personas no vas a 200, a lo mejor vas a 180, la tercera va a 180. O sea, el gran desafío es cómo hacer que todo eso puedan, algo tan básico como, bueno, ¿cómo hago para hacer deploy continuo? ¿Cómo hago, si querés, para manejar bien los diferentes momentos de desarrollo, de preproducción, producción? Todo en el cual todos puedan entregar cosas y todos, si se mandan una macana, pueden rápidamente volver atrás. O digamos, todo, hablábamos antes del avión en vuelo, cambiarle el ala. Cambiarle el ala, sacarle, viste, uy, esta ventanita, no la podés sacar, está volando el avión. Bueno, pero esta ventanita tiene un rayón, no la podés sacar. Y si no tenés más a sacarla, es legacy de por vida, lo que te decía tu mentor, 100%. Y ahí también es, es un tema hasta cultural también, ¿eh? O sea, importantísimo que los equipos, de vuelta, de tecnología, o sea, mi concepción es, producto es la parte tanto de tecnología como UI UX, ¿está bien? O sea, depende, digamos, como cada compañía como lo ve. Para mí, producto, sé que también, o sea, no veo que tecnología es un proveedor de producto, para mí está dentro de, dentro del producto, ¿no? Tiene que tener esa, esa confianza de que, a ver, de vuelta, te lo digo, es una empresa, es una empresa grande, que seguimos manejándonos con una cultura muy emprendedora. Entonces, es como que tratamos de que todos puedan equivocarse lo menos posible, pero no tengan miedo, ¿está bien? ¿Qué significa? De que los entornos están armados para que se equivoquen, ¿está? Experimentación a full. Y si no, a ver, si no te encontrás con otro, lo que hablábamos antes, hoy se deliberea mucho más rápido, producto, prueba, concepto, lo que sea. Pero después el problema es de escala, ¿está? Pero lo que a mí me cuesta mucho, si querés, como una empresa de muchos años, con mucha gente, muchos usuarios, hacer un nuevo feature, ¿está bien? A lo mejor el que viene nuevo lo hace en dos minutos, porque es algo que no tiene todo el legacy de code, ¿está bien? De decenas, cientos de miles de línea de code para resolver, porque arranca de cero y resuelve un pain. Entonces, significa que si yo quiero resolver un pain al lado de 45 otros pains que estoy resolviendo, me va a costar más aquí, solamente voy a decir, uh, encontré acá, tengo que mandar SMS, tiene una pavada, ¿no? Ping. Yo tengo que mandar el SMS y cuando lo cliqué, vincule con el mail y que lo registre y que esto y otro termina siendo un desafío divertido. Divertido y, a ver, de un roce constante, continuo, pero hay que abrazarlo. O sea, el que cree que todo esto es del libro, le lee los libros y dice, uh, qué bien que funciona. La realidad es divertida, cual exigente, y tenés que abrazarla. O sea, si querés ir por otro lado, te vas a dar, pero me lo he dado, me lo sigo dando, te agoté la pared. Hasta que, bueno, tenés más canas y sabés que es parte del negocio. Es cómo manejar esa realidad, no cambiarla. Hay una cosa que me encantaría preguntarte, que es, con todo lo que has aprendido en producto, empezando desde cero, creando varias compañías, y ahora mismo con el fondo, ¿no? Que estás enfocando vuestro fondo a SaaS. O sea, ahí hay mucho aprendizaje, mucho conocimiento. ¿Qué le recomiendas a alguien que está empezando ahora a montar un SaaS? ¿Qué tendría que hacer? O sea, denlo todos tus errores. Entonces, ¿cómo lo enfocarías? Porque está la cosa curiosa. A ver, yo no daría solo, ¿está bien? Que significa que para mí, por más que vos tengas, seas técnico, negocio, lo que sea, hacerlo solo me parece que es un, no es el camino que iría, ¿ah? Me parece que hay una complementariedad mínima, si querés, técnica de negocio, que hay que aprovecharla del momento cero. Creo mucho en la importancia de poder deliberar, que significa de que si ahí, por ejemplo, alguien me piché una idea y no veo capacidad de delivery, es como automáticamente la descarto. Por eso digo, digamos, la importancia de que sea por lo menos una dupla. Porque si no te le pones tantos sombreros que creo que de dos es el, a ver, dos es el tamaño mínimo como para tratar de darle forma a un proyecto SaaS. Y si no rápidamente, bueno, uno es más negocio, otro más tecnología, más producto, no importa. Pero creo que dos es el, es un número en el cual te permite por lo menos una pequeña especialización. Creo mucho que sea incremental. Que significa, no creo que la solución sea así. Bueno, a ver, tengo una idea, pichémosla y busquemos plata por un lado y después demos vuelta y empecemos a ver cómo se, creo que no, creo que las validaciones sistemáticas, ¿está bien? Y el hecho de poder ser profitable rápidamente con un pain muy chiquitito. Eso te da una capacidad que no te la da si tenés resuelto el tema, si querés, del bolsillo. ¿Qué significa eso? Si vos podés hacer algún, de vuelta, hay un pain, lo podés resolver ese pain, te podrá ir más o menos bien, ¿está bien? Pero es como que vas a ir llevando la nave en esa dirección. Te puede llevar un poquito más de tiempo, seguro, pero vas a dar pasos más firmes, vas a poder iterar mucho más con la realidad. Para mí uno, si querés, cuál sería el, si querés, el tag de todo eso es iteración. La iteración con la respuesta en vivo del usuario, el usuario que te ayude a confeccionarlo, todo y tratar de sacar lo antes posible esa idea viva al mercado y testearla y validarla y después, si eso empieza a funcionar, la misma realidad te va a pedir, bueno, ahora sí, entonces es una inversión más fuerte, no me alcanza con la guita que me, pero significa de que tiene que ser una, ¿cómo lo puedo decir? Una oportunidad, una necesidad. O sea, el hecho de ir a buscar plata, por ejemplo, es una oportunidad, o sea, a ver, esto sé que lo puedo llevar para allá, pero si yo lo empujo para allá y no tengo a alguien que me dé una mano, a lo mejor me va a llevar dos años y el momento es este. Bueno, es para acelerar, no es para hacer la primera validación, o sea, yo no creo que tenga que ser para hacer esa validación, esa validación se puede hacer con pocos recursos, hoy la tecnología está, si querés, del lado del que tiene la capacidad de liberar para poderse a prueba. El fondo, la plata y todo tiene que ver para otro momento en el cual es solamente para crecer, no para el momento cero. A ver, seríamos mi sugerencia. Entonces, si querés, uno, termina siendo, no lo hagas solo, júntate con alguien que confíes y busquen una complementariedad. Fíjense que tengan capacidad de liberi, si no hay capacidad de liberi, es una idea, no sirve para nada. La única capacidad de liberi es que esa dupe inicial por lo menos pueda ser la prueba de concepto, ¿está? O sea, y poder armar la idea de negocio, prueba de concepto, o sea, menos de eso, no tiene ningún sentido. Y tienen rápidamente contra la realidad, sumen a los usuarios, sumen a los futuros clientes como parte de ese proceso de construcción, que son los que tienen ese pain, y una vez que ustedes están validando eso y realmente dicen, uy, acá tengo una oportunidad de mucho más rápido, ahí es cuando recién pondría sobre la mesa la posibilidad de ir a buscar plata, no importa a quién, o a quiénes. Pero hasta ese momento me parece que no tiene ningún sentido. Hay mucho del lado del que tiene ganas de aprender, de orquestar, de liberiar. Internet ha madurado, ha evolucionado en ese camino. Así que abrácenlo y de vuelta, el capital no es el primer step, todavía no es el step 3. Qué bueno. Oye, mil gracias, Julián. La verdad es que me ha encantado la charla. Y creo que estos dos minutos, tres minutos que acabas de soltar, ha soltado sabiduría. Y espero que haya alguien que haya llegado hasta aquí y se la pueda llevar a casa, porque vale la pena. Después de 58 minutos, así que el que llegó hasta acá significa que algo... Bueno, sacaremos un reel, eso dalo por hecho. O sea, esto, yo ya lo he marcado como highlight, esto va a un reel 100%, para que nadie se lo pierda, aunque no entre. Pero hay que entender también todo el proceso, ¿no? Yo creo que muy guay hoy y enhorabuena por todo lo que has montado. Y mucha suerte con Squad Ventures, que tiene también muy buena pinta. Vale, Lucas, muchas gracias por la oportunidad. Y bueno, ojalá sea en el futuro y después veamos cómo nos fue. A ver si hay interesados en todo esto. Sí, claro que sí. Oye, a todos los que nos estáis escuchando, muchas gracias. Y nos vemos en la próxima. Cuidaos mucho. ¡Gracias!